Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací Mi culpa tengo yo de ser humilde La amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar mi amor pregunto a Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Que un muchacho inscrever Para que le dedicara, de mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón, florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Muchachita, piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer, le dije mientras tanto Ama intensamente, trata de bajar estrellas con las manos Crecerás y verás que a tu piel no vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Maríabu경, Dijo que pensaba en ella al verla dulcemente enamorada Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y empecé a cantar con ella al verla dulce deặc pelo que la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulce deopia Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo Ya está casada Y por toda la carretera nacional Hasta Montemorelos Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y la vecina Ya está bailando ¡Aquí alborotaro! Más ella no me abrió Más ella no me abrió Aunque había prometido no olvidarte Eterrar en lo más hondo tu recuerdo Y entregarme otro sabor por completo Todo se quedó tan solo en el intento Yo te había jurado que no volvería A nombarte ni siquiera en mis sueños Y ocuparme todo el tiempo con mil cosas Para no dejarte a ti ningún momento Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti No me he podido acostumbrar a estar sin ti Sigo extrañándote, sigo queriéndote Por más que trato solo estoy pensando en ti Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti Sigo extrañándote, sigo queriéndote Aunque puse mi palabra de por medio Y te abrí la puerta para que te fueras Tú te niegas a salirte de mi vida Entre más quiero olvidar más te recuerdo Aunque vuelvas cada vez que te mencionan Yo me alejo a donde no pueda escucharte Y me hago una muralla de silencio Para no dejar salir ningún te quiero Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti No me he podido acostumbrar a estar sin ti Sigo extrañándote, sigo queriéndote Por más que trato solo estoy pensando en ti Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti Sigo extrañándote, sigo queriéndote Es medianoche ya El tiempo se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo ¿Sabes? Me gusta tanto tu timidez Atrévete a ser feliz, que estoy esperándote Y tengo de par en par, las puertas del corazón Atrévete a ser feliz, abrázame sin temor Y déjate acompañar, del sueño a la realidad Porque eres tímida, tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuánto nos daría yo, por tu felicidad Acércate más a mí Y déjate acariciar, si acaso tienes temor Un beso puede ayudar, acércate más así Respira junto a mi piel, y dime esas cosas que Repites pensando en mí Porque eres tímida, tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuánto nos daría yo, por tu felicidad Tímida, tan tristemente tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Saludos a todas las chicas El tiempo me enseñó El rojo es pasión Es fuego ardiente de felicidad Con rosas rojas Yo te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi A diario te enviaré Mil rosas de color Tu casa cubriré Me aceptarás con rosas rojas En mi corazón Te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi Son mis rosas la pasión Que yo siento por ti Cada rosa roja es un símbolo de amor Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor que en mi nació Cuando te vi El tiempo correrá Tal vez mía serás Si yo te conquisté Fue nada más Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor que en mi nació Cuando te vi Te mostraré mi amor Y yo te mostraré mi amor Me gusta amanecer en ti Amame Amame Me gusta despertar así Amame Me gusta que seas parte de mi vida Amame Me gusta ser yo parte de tu vida Amame Me gusta despeinarte en la mañana Amame Amame Me gusta compartir tu misma almohada Amame 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 Y cuando me haces sonreír Y hasta cuando me haces llorar Todo lo que tú me das Por todas Por todas Toda nuestra intimidad Amame 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 Me gusta cuando te enojas conmigo Me gusta cuando estás arrepentida Amame, 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 amame Me gusta si no vas a estar como eres Amame, me gusta cuando dices que me quieres Amame, amame Y cuando me hacen sonreír Y hasta cuando me hacen llorar Todo lo que tú me das Por toda, toda nuestra intimidad Amame, amame, amame Amame, 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 amame Me gusta cuando te enojas conmigo Amame, amame, amame Me gusta si no vas a estar como eres Amame, 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 amame Me gusta cuando dices que me quieres Amame, 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 amame Me gusta cuando te enojas conmigo Amame, 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 amame Amame, 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 amame Amame, 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 amame Amame, 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 amame Voy a pensar Que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño No soy quien debes amar Me alejaré Mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera Mi amor todo te lo di Perdóname, amame, amame, amame Pero como hombre yo te digo La verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien Que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela No puedo dártela Y mejor me alejaré Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Hoy, antes de irte Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte No quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Quiero perderte Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Adiós a ti mi amigo fiel Juntos pasamos la feliz niñez En estudiar y en juegos fue Que aprendimos a leer Que aprendimos a leer Y aprendimos a querer Duro es morir amigo fiel Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión Al correr bajo del sol Pero todo acabo Yo me voy junto al creador Adiós papá Adiós papá Reza por mí La oveja negra en la familia fui Por ti aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá Voy a morir Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión Al correr bajo del sol Pero todo acabo Yo me voy junto al creador Todo fue diversión Al correr bajo del sol Pero todo acabo Yo me voy junto al creador Adiós María mi ilusión Cuánto te hice padecer Por mí Te suplico tu perdón Y sabré que hoy al partir No me guardas más rencor Adiós María partiré Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Y las rosas por doquier Y las rosas por doquier Mis recuerdos llevarán Todo fue diversión Al correr bajo del sol Pero todo acabo Yo me voy junto al creador Todo fue diversión Al correr bajo del sol Pero todo acabo Yo me voy junto al creador Todo fue diversión Al correr bajo del sol Pero todo acabo Yo me voy junto al creador Todo fue diversión Al correr bajo del sol Yo me voy junto al creador Y yo me voy junto al creador Y yo me voy junto al creador en secreto, y se entera y convirtió en realidad todos tus sueños, por eso eres tu dueño, por eso eres tu dueño. Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero, has cambiado mi sentimiento por el dinero, pero, lo tienes todo, pero te falta lo mejor. Muchachita, ese hombre con quien tu vives pues te ha comprado, muchachita pero que te has equivocado, porque el dinero no vale tanto como el amor. Dicen que él te llevó a recorrer el mundo entero, dicen que él te llenó de caricias y dinero, dicen que él te compró una pulsera de diamantes, de una casa elegante, de una casa elegante. Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero, has cambiado mi sentimiento por el dinero, no tienes todo, pero te falta lo mejor. Muchachita, ese hombre con quien tu vives pues te ha comprado, muchachita pero que te has equivocado, porque el dinero no vale tanto como el amor. Muchachita, acabaste de un solo te faz por el dinero. Muchachita de un solo te amo. Muchachita, un solo te amo. Gracias.